Aquí estamos vitorianeando con Luis Ángela Price. Muy buenas. Muy buenas, con Sol y Cico. Con Sol y Cico y en noviembre. En Siberia gastéis, desafiando los elementos a mediados de noviembre. A mediados de noviembre. Que vale, hacemos un esfuerzo. Que esto no está grabado, en agosto ni nada. Estamos en noviembre en Vitoria y bueno, sigue saliendo el sol, así que lo agradecemos. Digo yo, habíamos propuesto que damos en una cafetería aquí, en cualquier cafetería de la calle General Alaba o así. Al aire libre. Pero no hay cafeterías en la calle General Alaba. No hay cafeterías. Con lo cual, hemos dicho, en la plaza general... Estuvo el Volga, que estaba lleno, daban comidas, estaba lleno siempre el Volga, desapareció el Volga. Estaba también la de la historia. Pero al desaparecer el cine, desaparece. Y al desaparecer el cine, también ha desaparecido Volga. De todo ello vamos a hablar hoy. Hay que ir al callejón, hay que ir al pasaje. Al pasaje, sí. Hay que ir al pasaje para ver una cafetería. Callejón sí que era este, porque así se denominaba, ¿verdad? El callejón de General Alaba. En las calles vitorias, el balance del Val. El callejón. Era muy pobre. Una edificación de bajo y uno, como las monjas. Y, ojo al dato, cuando veníamos de los Marías, íbamos jugando al fútbol, íbamos con el balón. En la calle General Alaba. Había pocos coches en Vitoria, hay ninguno, porque claro, no había comunicación. Claro, porque la calle General Alaba, que hoy conocemos, iba a decir sobre todo, pero bueno, no hay que quitar mérito a ningún tramo, pero me refiero a que la llamada milla de oro donde están todos los comercios, eso antes no existía. De hecho, llegaba solo hasta la calle Dato, desde aquí, con lo cual con eso era un callejón. Así que ni coches, ni tranvía, ni nada. No podría pasar el tranvía. Sí, sí. Un poco más. Eso es. Que arrancaba aquí, en esta plaza de General Loma. Con esa casa tan notable, tan distinta, tan característica. Eso es. Primero, bueno, la casa número dos a la que haces referencia, que sigue estando parte de su fachada. La vemos en esta fotografía antigua, que es muy parecida a la que... A través de la espadaña de San Antonio, y las monjas de San Antonio copaban los dos lados de la esquina. Efectivamente, en esa fotografía que vamos a ver. Las franciscanas claisas. A continuación, vemos el convento de San Antonio que tenemos aquí a nuestras espaldas, que bueno, pues era bastante similar, pero esa esquina se derribó, se transformó y lo que estaba ahí dentro se introdujo dentro del convento. En la torre santerio. Y ahora la vemos, pues como sale, hay una torrecita asomando. Hablaron de llevarlas a Betoño, pero no se pusieron de acuerdo. Finalmente... Cada madre quería mandar en su convento. Y avanzando por el callejón, hoy en día calle General Loma, encontrábamos el estudio de un fotógrafo... El estudio de Alberto Sombercoch. Muy mencionado aquí, vitorianeando. El convento más importante de toda la calle, donde íbamos a hacernos todas las fotos, de la primera comunión, de las bodas, de las fotos carné. Coch padre estaba. Esa buena visión que tenía como fotógrafo ha llevado a que el local que ocupaba la fotografía, Coch, ahora esté ocupada por una óptica, pero al lado sí que hay una floristería que es data de aquel entonces. Esa sí, de los pocos comercios. La floristería Argote. Según Venancia, era una barraquilla donde se echaba el primer cine, que se llamaba Parisiana y luego Iris Salón. Ahí estuvo el primer cine de Vitoria, ya lo hablamos. ¿En la propia floristería? En la propia planta baja. Ah. Floristería vino después, claro. Vale, antes de la floristería. Bueno, ahí eso, estuvieron los primeros cines de Vitoria. Y luego, a continuación, del convento del que hablábamos, o sea, en la otra acera, de la que estábamos hablando ahora, se levantó... La Telefónica, al año 31. Antes anduvo dispersa por ahí. El edificio de la Telefónica, al lado del círculo Vitoriano. Y marcó la línea, que ahora se ha quedado fuera de línea respecto de los comercios. El ayuntamiento les dijo que tenían que retrasarse. Dijo la Telefónica que no tenía ruedas. Pero es que se tienen que mantener la línea. Y dijeron, como nos obliguen, no damos teléfonos a Vitoria. Pasó con Urquide también. Unsulín está fuera de línea. Los amenazó el ayuntamiento y dijeron, las monjas que tenemos, hallamos a Gijón y os coméis los 2.000 niños. Telefónica y Urquide, aunque estén fuera de línea, siguen en su sitio. Lo que hizo Telefónica es amenazar con cortar otra línea ellos, ¿no? Sí, otra línea. Pero si me quitáis de aquí, se acaban los teléfonos en Vitoria. ¿Cómo glosas las cosas? Y lo de una manera... Una palabra, si no es con la siguiente. ¿Por qué mantener la línea? Una cosa que me ha comentado mi padre, no sé si será un rumor basado en algo real, decía que para trabajar en Telefónica a las mujeres había un requisito imprescindible que era que fueran solteras. Ah, no sabía. Eso me ha dicho. Era el tiempo, sí, en aquellos tiempos. Que si eran casadas no se podía trabajar en esa empresa, no sé. Luego se fueron a la avenida. De antaño. A partir de la Telefónica hice yo todo menos el hotel. Bueno, a partir de Telefónica seguimos, porque ahí más o menos es donde terminaba ya la calle, el callejón. Con el frente, el Banco Hispanoamericano. Se chocaba ya con el Banco Hispanoamericano, eso. A la derecha había otro banco, ¿no? El Banco Bilbao. El Banco Bilbao, sí, claro, se transformó. Que opinan muchos arquitectos, opinamos muchos, que era más bonito por estar en su sitio, el antiguo que el nuevo. En fin, esa es una diatriba, como el ayuntamiento también, que rompe un poco o totalmente el estilo clásico de Victoria de los Miradores, etc. Eso era para una conferencia, para un estudio de doctorado. Eso el Banco Bilbao, pero a la izquierda estaba la tienda, la gardenia del señor Azúa. La gardenia del señor Azúa, que lo hemos visto cuando hablamos de la pelota. Era el presidente de la facción de pelota, presidente de los coipes. La gardenia de novedades, que vemos ahí en su fachada, la puerta de ese establecimiento, la gardenia. Y nos acordamos de acordar que un poco antes de Azúa estaba la famosa cafetería Baden, que era famosa porque durante la vuelta a Francia ponían los resultados escritos en el... Eso lo hacía Lorente. Lorente cogía la radio y me daba una notita y decía, Loroño ha culminado primero en aquellos tiempos. El Baden, muy famoso. Me ha dicho mi padre acerca de esta cervecería Baden, que también se entraba por el estanco del número 8 de la calle Dato. Ah, eso no lo sabía. Mi padre, como es así hostelero, con esas cosas se queda... Es que el estanco ha estado siempre, el de la Marichina Sánchez, que digo yo, ha estado siempre donde está ahora. Pues debía de entrarse por ahí también a... Detrás de Pepe, el de los periódicos. Y también estaba un establecimiento de Mingueza, Fotoradio, ¿puede ser? Sí, 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 sigue. Esa tienda sigue. Y Mingueza, si poco la ven. Es la que pega al entrada del círculo. Sucesores, claro. Mingueza, que fue ciclista y fue inventor. Hacía así el relieve. Ah, esa gente... Mingueza. Emprendedora. Bueno, decíamos que nos encontrábamos de frente con, dejando el Banco Bilbao, con el Banco Hispanoamericano, que es el que se derribó para que el callejón se convirtiera ya en calle, hasta lo que conocemos hoy. Ayuntamiento, doblar la casa de las Echevarrías y a continuación se hizo la casa donde estaban el Volga y el Cinegasteiz. Has hablado de la casa de los Echevarrías, que continúa ahí en esa esquina, ¿no? Sigue en la tienda y viviendo arriba. La familia del famoso modesto Echevarrías, que fue internacional, jugaba en el alavés, con ciego, con incófes. La casa de los Echevarrías. Bueno, decimos, se derribó el Banco Hispanoamericano y empezó a construirse ahí en esa esquina el edificio del ayuntamiento. También. Le llamaban la casa de la Lenteja, porque tenía mucho hierro, se hizo toda una estructura de hierro. Es un edificio precioso. Yo le dije a Enrique Guinea, mi extrañable amigo, ese edificio lo haces en la avenida con ocho alturas y te queda sensacional. Ahí rompe un poco. En fin, son teorías. Bueno, pero ahí sigue, ¿no? Con funciones... Sí, sí, es magnífico, es magnífico. ¿Municipales? Es un ejemplo de arquitectura moderna. Ahí viene la descripción de si la arquitectura moderna debe ponerse en el centro o no debe ponerse. Bueno, y lo que ocurrió con esa prolongación es que, bueno, pues ya empezaron a construirse ahí varios locales, como la mencionada Cafetería Volga, que has dicho, que estaba ahí en General Avaldo. Y enfrente, un poco más allí, cerca de Linacero, digamos, la Astoria, con su cafetería, al lado de Linacero, que marcaba el final de la calle General Avaldo. Sí, Linacero, que claro, yo a veces lo comento, para determinada generación, claro, ya hasta Linacero es historia. Yo sí que hablo de Linacero como de las baterías preciadas. Era famosa, hablamos de los jefes y de los empleados que conocíamos, la jefa era Isabel Linacero, muy popular. Digamos que es lo que está enfrente, para hablar de algo que está actual todavía, hay un edificio de la Caja Vital, ¿no? El de la Caja Vital está enfrente, sí. Pues enfrente, que abajo hay un establecimiento que ha ido cambiando de comercios. Eso era la librería Linacero, vamos, VTV, donde las haya. Y enfrente estaba el magnífico chalet de don Pedro Ortiz, don Periquito Ortiz, el hombre de la capa, iba con una capa, era un hombre famoso. Una fotografía de ese chalet también la has aportado, de Pedro Ortiz de Zúñiga, ¿no? Pedro Ortiz de Zúñiga, el más famoso era su hijo, un sacerdote maravilloso, que fue el que montó Ingeniero Caminos, con gran vocación, montó las escuelas diocesanas. Y gracias a las escuelas diocesanas, las fábricas de Vitoria tienen gente preparada, que se ha preparado, valga la redundancia, en las escuelas profesionales. Don Pedro Ortiz, además andaba en bici, muy completo. Y al derribarse ese chalet del que hablamos, esa familia, ahí se instaló la fuente luminosa. La famosa fuente luminosa, la linda tapada, la bien parida. La bien parida. Que a las siete daba aguas y a las nueve daba luz. Eso, a las siete rompía aguas, bueno, era una fuente, no en vano, y a las dos horas escasitas ya daba luz, un parto rápido. Una fuente luminosa que, por cierto... La hizo Dorch, me lo dijiste. Teodoro Dorch. Teodoro Dorch. Y que luego se trasladó, pero por poco tiempo, al parking de Renfe, me han comentado también. Sí, sí. El parking de la actual estación de Renfe, vaya. Eso ya lo comentamos en su día, pero duró poco. Yo no lo sabía. Quiero decir que enfrente del Baden, eso hace historia de Vitoria, un tal José Ángel Cuerda montó Aquinas. Aquinas. Era una asociación juvenil. Anda. Se cerró el círculo mariano que estaba donde la plazuela del caminante, que era solo para chicos, y José Ángel Cuerda, con 18 años ya era muy dinámico, hizo Aquinas. Ah, pues no tenía yo escuchado esta asociación. Una asociación juvenil vitoriana. Al matrimonio por el parchís, como iban las chavalas, ese era el lema. Ahí encontró Pepe Cuerda su novia, por ejemplo. Ah, ahí en Aquinas. En Aquinas. Bueno, vamos a aprovechar para mandar un saludo a este alcalde de la ciudad, tan querido por muchos. Mi amigo Pepe, de acuerdo siempre con todo lo que ha hecho, menos con el urbanismo, ya se lo dice. Sí, hay cosas que no comulgas, pero en otras tantas estáis muy de acuerdo. Luis Ángel, sería muy aburrido que todos pensaran por su igual. Digo, hombre, ya me alejo, ya me alejo, porque me meto contigo en Radio, Pinsa y Televisión y te saludo con el cariño que digo que te tengo. Y dicen los hijos, Aida, eres un cínico, te metes con cuerda y luego le saluda. Digo, otra cosa es que no tenga conexión con él en su plan romanístico y otra cosa es que le quiera mucho y le saludo con cariño. Yo me uno a ese cariño, aquí delante de la presente no meterse con José Ángel, porque hay también ese respeto. 20 años de alcalde, elegido por el pueblo, indiscutible. Bueno, antes de abandonar la calle, también he encontrado en la cuenta de Vitoria, recuerdo que nos traen muchísimas fotografías aquí a este espacio, una delegación de apuestas deportivas que había y la recuerda con esta foto, Íñigo Bastida. Hijo de Dorao, de la República, que fue el que hizo todas las escuelas en Vitoria, las escuelas de Dorao. Hilario Dorao fue el que montó las quinielas y sus nietos las llevan ahora, les he hecho un locuallo a los nietos. Hilario Dorao, presidente del Alavés, periodista del Correo, las quinielas, completísimo. Hilario Dorao. También, por cierto, en Vitoria recuerdo, encontramos que el restaurante Dos Hermanas, que se fundó en 1887, luego pasó a postas, según Pablo Orras, en este caso. Sí, ahí veíamos los resultados de fútbol, así como en el Baden veíamos el ciclismo, en las dos hermanas, José Antonio Aguiriano, secretario general de la OIT, Organización Internacional de Trabajadores, no era muy enchufado. Ponían los resultados de fútbol, también de los Marias, compañero nuestro, José Antonio Aguiriano. O sea, pasa el tiempo, pero imprescindible los resultados del deporte, siempre... Del fútbol, los del fútbol. Los del fútbol, pero los del ciclismo, también has dicho antes... El ciclismo en el Baden. En el Baden, el ciclismo, o sea, había inquietudes que no... En las dos hermanas y en el Garmendia, otro clásico de Vitoria, en la calle de Arca. Ahí empezó a trabajar nuestro amigo Iñaki Cacho, por cierto, en el Garmendia. Bueno, hablando de fútbol y de deportes en general, vamos a ir respondiendo a esa pregunta que dejábamos en el aire la semana pasada y que tú lanzabas, que era, ¿con cuáles de los 19 equipos de primera división no ha jugado nunca el Deportivo Alavés en esa primera división? Aparte el Eibar y el Leganés. Eibar y Leganés, ya decíamos, bueno, pues recién ascendidos y acaban de llegar, efectivamente, con lo cual no había habido opción. Pero, ¿qué otros dos equipos? Con la G. ¿Con la G? El Granada y el Gijón. Con la G y otra similitud, que van de rojiblanco ambos. Van de rojiblanco, sí. Granada y Sporting de Gijón. Son dos equipos muy simpáticos, yo tengo familia muy querida en Granada, acabamos de estar con ellos. Y el Gijón me cae estupendo porque está Kini, el famoso Kini. Sí, por cierto. Pero, claro, los del Alavés estamos mirando para abajo, a ver quién baja para no bajar nosotros. Eso es. Que no bajemos ni nosotros ni los Asuna. Si puede ser, eso, que los Asuna tampoco baje y el Alavés, por supuesto, se mantenga. Entonces, claro, aunque sean equipos simpáticos... Que vuelvan a subir, pero de momento que nos hagan sitio. Que baje quien sea, menos el Glorioso, y si puede ser, ninguno del resto de equipos vascos. Bueno, pues ahí está la respuesta a esa pregunta, pero la que lanzas para la semana que viene... Sí, es una pregunta que parece muy fácil, pero tiene una pega. Ya la explicaremos. Tiene que ver con divisiones, pero no de fútbol en esta ocasión, ¿no? Sí, vamos a alternar fútbol y baloncesto. Y entonces, preguntas... ¿Qué equipos de baloncesto han jugado todas las competiciones de primera división? Alguno dirá, el Vasconia. El Vasconia ha jugado todas las del ACB, pero no todas las demás. Porque la liga empezó el año 56. Yo las vi a partir del 57. O sea, a ver, que yo mastique la pregunta. ¿Qué equipos han jugado en la primera división de baloncesto? En todas las competiciones. En todas las competiciones. La primera división de baloncesto en todas las competiciones. Parece muy fácil, pero tiene su pega. Por ejemplo, ¿qué competiciones estamos hablando? ¿La liga ACB? La liga ACB empezó el 84. Y la liga empezó el 56. Que yo la vi el 57 en Barcelona. ¿Pero por ejemplo la Euroliga? No, no, hablamos de la liga nacional. Del campeonato nacional de liga. Vale. El que ahora son 18 equipos. Sí, y entonces... De los 18 hay tres que han jugado todas las competiciones. Pero todas las competiciones... Ah, todas las de todos los años. Desde el 56. Vale, vale, venga, bien. Es que yo me estaba yendo a diferentes... Es que siempre decimos... A la Copa del Rey, o sea, no. Desde que se montó la ACB... Estaba mi hermano de presidente el año 84. Desde que empezó la ACB, el Vasconia se ha mantenido siempre. Pero desde el 84. Vale. No desde el 56. O sea, el Vasconia ha participado desde su existencia siempre en esa liga ACB, pero claro, no comparte inicio con ella. Con lo cual hubo algunos años en los que el Vasconia no estaba. Yo jugaba con el ASCATUAC, con el INESA, el Deportivo y luego el Pamplona, el SNIACE de Torrela Vega. Era un torneo regional. Hablaremos de eso y lo concretaremos. Muy bien, pues hablaremos de todo eso la próxima semana. Con documentación, porque habrá alguno que no le gustará mi respuesta. Es que hay que remontarse al 56 para saber qué pasó. Vas a estar ahí buscando datos que te pueden rebatir, pero tú con... Es que va a sorprender la respuesta. Bueno, pues con ese... Porque en fútbol ya sabemos, Bilbao, Madrid, Barcelona. A ver en baloncesto. Con ese reto nos quedamos para la semana que viene. Veremos dónde nos encontramos. Lo dejamos en el aire, porque tenemos que contar también con Lorenzo y tal, otro amigo. Así que veremos dónde seguimos vitoreando. Muchas gracias. Vitoriando es que alguna vez tenemos que volver a la provincia, porque hemos ido al norte, al Gorbea, hemos ido al sur, a La Guardia, hemos ido al este, Santa Mierda, Valla y Trespuentes y tal. O sea, que igual nos salimos de la muralla y de más parte del Este. Al este solo hemos ido a Guevara, pero hay que hablar también de Guevara, de Estíbal y de Argómariz y muchas más cosas. Por ahí quedan las pistas. Gracias, Luis Ángel. Seguimos vitoriando contigo, pues, en miércoles que viene. Con el calor que le echamos al tema no notamos el frío. Efectivamente, venimos ya calientes.